Estrella hoy mi mano, sabrás que él es mi hermano, Jesús nos ha confiado, en la cruz ya fue pagado, su Espíritu es uno, el que nos ha reunido, cantemos al torneo, al avanzas de luz. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor, bienvenidos, hermanos, y juntemos todos los. Estrella hoy mi mano, sabrás que él es mi hermano, Jesús nos ha confiado, en la cruz ya fue pagado, al compartir la mesa, y damos su presencia, el que llenará tu vida, de abundante bendición. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor, bienvenidos, hermanos, y juntemos todos los. Amén. Amén.